Este pasado fin de semana, los integrantes de la sección máster del Club Natación Criptana Gigantes participaban de los campeonatos regionales de su categoría, los cuales tenían lugar en Guadalajara. Kevin Novillo, Eduardo Pintor, José Ignacio Amores y Milagros Alcolado fueron los componentes del club criptanense los cuales volvieron a demostrar el buen estado físico y el elevado nivel del colectivo, consiguiendo cinco medallas repartidas en cuatro platas y un bronce. Concretamente, Iñaki Amores consiguió tres platas en 100 libres, 100 estilos y 100 mariposa. Milagros Alcolado se hizo con otro metal plateado en 100 mariposa y con un bronce en 100 estilos. Eduardo Pintor lograba la octava plaza en 100 mariposa, la décima en 100 libres y la décimo séptima en 100 estilos. Y Kevin Novillo quedó en un décima posición tanto en 100 libres como en 100 estilos. Además de las medallas, se consiguieron batir seis récords del club. Iñaki Amores en los 100 libres, 100 estilos y 100 mariposa para mayores de 45 años y Milagros Alcolado en estas mismas pruebas y también para mayores de 45 años. Grandes gestas con las que culminan cuatro fines de semana en los que los nadadores del criptana gigantes han dado lo mejor de sí, consiguiendo destacados resultados en los regionales de invierno. Por otro lado, Lucía Mínguez e Irene Herencia participaban el pasado fin de semana en el Campeonato de España Junior Infantil por Comunidades en Palma de Mallorca, formando parte de la selección de Castilla-La Mancha. Como indicábamos, Irene compitió en seis pruebas, 200 y 400 estilos, 200 mariposas y 400 libres, además de en los relevos de 4x100 y 4x200 libres. Mientras que Lucía nadó en 5, 100 y 200 braza, 100 y 200 mariposa y el relevo de 4x100 estilos. Con su esfuerzo y dedicación, las nadadoras criptanenses contribuyeron en los puntos para la clasificación final de nuestra comunidad. La selección de Castilla-La Mancha quedó en categoría infantil, cuarta en chicos, decimoquinta en chicas y duodécima en conjunta. En categoría junior, quinta en chicos, sexta en chicas y sexta en conjunta. Y en categoría infantil junior, quinta en chicos, novena en chicas y octava en conjunta. Nuestra más sincera enhorabuena para todos.